Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? Hoy es un día que hizo el Señor, alegrémonos, gocémonos Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Alabemos a Dios en medio de cualquier dificultad Alabémoslo porque Él es digno de alabanza Y porque en medio de la alabanza también su poder se manifiesta Así que alabemos a Dios en todo tiempo Porque veremos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Zorras pequeñas A veces en la vida No le tomamos mucha importancia A algunos, entre comillas, pecaditos que nosotros estamos realizando Y es que por alguna razón nosotros tendemos a categorizar el pecado Decimos, ah, este es pecado pequeño Este pecado mediano Y esto es un gran pecado El gran pecado no lo cometo Pero si el pecado pequeño no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque es algo pequeño Algo insignificante Categorizamos los pecados sin darnos cuenta que pecado es pecado Que tanto mentir es pecado Como robar también lo es Y sin embargo muchas veces utilizamos la mentira todo el tiempo Sin darnos cuenta que es pecado Que a Dios no le agrada que mintamos Pero lo hacemos de forma natural Y muchas veces sin importarnos En Medio Oriente Habían unas zorras pequeñas Que eran fanáticas de las uvas Estas zorras pequeñas Se metían a los jardines A los viñedos Y arrancaban las viñas de raíz Hacían pequeños hoyos Agujeros en tierra Y destruían los viñedos Eran agujeros pequeños Eran pequeñas zorras Animales muy pequeños, ¿verdad? Que eran insignificantes Aparentemente Pero que echaban a perder Sin darse cuenta Los viñedos Y quiero invitarle a que vaya conmigo Para que vea donde lo menciona la Biblia Quiero que vaya conmigo A Cantares Cantares capítulo 2 Versículo 15 Cantares capítulo 2 Cantares es uno de los Libros poéticos de la Biblia Cantares capítulo 2 Versículo 15 Hoy vamos a utilizar La versión de la Biblia Dios habla hoy Dice Cantares capítulo 2 Versículo 15 Atrapen las zorras Oiga esto Las zorras pequeñas Que arruinan nuestros viñedos Nuestros viñedos en flor Oye el consejo que está dando Atrapen las zorras Las zorras pequeñas Que arruinan nuestro viñedo Nuestro viñedo en flor El escritor de los Cantares Le estaba dando importancia A lo que muchos no le dan importancia Que eran a las zorras pequeñas Esos pequeños animales Repito Que cavaban agujeros Que arrancaban de raíz las viñas Y que acababan con viñedos En la vida podemos estar Dejando que ciertas zorras pequeñas Llámese zorras pequeñas A lo que nosotros consideramos Pequeños pecados Que sin darnos cuenta Están arrancando de raíz Lo bueno que nosotros queremos hacer Sin darnos cuenta Y que pueden echar A perder Muchas cosas O muchas de las bendiciones Que Dios quiere otorgarnos Porque déjeme decirle que Mentir no es correcto Véalo como lo que era A ver es que es una mentirita blanca Es que es una mentira pequeña Es que es algo insignificante No la Biblia dice Que el padre de la mentira Es Satanás Que a Dios no le agrada Que nosotros mintamos ¿Acaso Dios miente? Si nosotros queremos ser Hijo de Dios Que tenemos que tratar De imitar a nuestro padre Y nuestro padre no miente Tal vez en este momento Muchos digan Este mensaje no es para mí Me voy No estoy hablando Lo que Dios quiere Que nosotros escuchemos Porque la mayoría de nosotros Queremos que Dios nos bendiga Queremos que Dios nos responda Queremos que Dios haga esto Que Dios haga lo otro Que Dios provea Que Dios sane Que Dios restaure a mi familia Si pero estás cuidando la niña Estás cuidando tu relación Con Dios Somos muy buenos Para pedirle a Dios Y está bien Porque Él dice Que clavemos a Él Y que Él nos va a responder Que si lo buscamos Lo vamos a hallar No está mal pedirle a Dios Pero qué tal Si nos presentamos de Él Delante de Él Nos presentamos delante de Él Con una vida que Que sea agradable Que Dios vea en nosotros La intención de quererlo Agradar cada día Que si de pronto Hay ciertos Zorras pequeñas O pecados Pequeños En nuestra vida Que Él vea la intención De nosotros De no querer Convertir esos Pequeños pecados O pequeñas zorras En algo normal En nuestra vida Porque de pronto El mentir El robar Aun cuando sea Un solo lapicero ¿Verdad? Aun cuando sea Algo insignificante Sigue siendo Robo Si no es suyo Ah no es que me voy a llevar De esto del trabajo Es robar Ah no es que esto Nadie lo ocupa Pues sí Pero no es suyo El juzgar A las personas De una manera Precipitada Sin saber Nos somos llamados A juzgar Estamos Enjuiciando Muchas veces A las personas Y si de nosotros Fuera La responsabilidad Nosotros mandaríamos A muchos al infierno De una vez ¿No? Porque somos muy duros Criticamos Aquel Que le cuesta Sin darnos cuenta Que a nosotros Nos cuesta más A veces Criticamos El pecado público Pero callamos En nuestro pecado Oculto Porque posiblemente Hayan personas Que se equivocaron Y fue público Su pecado Y todo el mundo Lo vio Todo el mundo Lo señaló Todo el mundo Lo juzgó Pero que de aquellos Que caen En pecado En lo oculto Donde nadie Que te conoce Se dio cuenta Pero si el señor Porque el ojo De Dios Lo ve todo Y ese pequeño Pecado Esa zorra pequeña Está Destruyendo Tu Viñedo Está destruyendo Tu viña Lo que has querido Construir Para el señor Tu relación Con Dios Porque déjeme decirle Que cuando nosotros Pecamos Nos sentimos mal Yo no sé usted Yo me siento mal Deberíamos sentirnos mal Y es que El día que usted Peque Y no se siente mal Entonces ahí hay Un problema Porque quiere decir Que convirtió El pecado En algo normal En el cual usted Ya no siente dolor De realizar Ahí hay un problema El Espíritu Santo De Dios Está contristado En nuestra vida Porque ya no sentimos Que pecamos Porque hemos convertido Al pecado En algo normal En nuestra vida Y no es normal Nosotros hemos Renunciado Al pecado Con esto No digo Que nunca más En la vida Vamos a pecar Porque Seguimos siendo Imperfectos Tenemos un cuerpo Corruptible Por naturaleza Somos orientados Al hacer Lo malo Pero estamos En esa lucha Constante Entre no Querer hacer Lo que si quisiera Nuestro cuerpo O nuestra carne Hacer Pero estamos En esa lucha Diaria En decir No A aquello Lo que si Quisiéramos Hacer Pero le decimos No Porque amamos A Dios Porque queremos Vivir para Él Porque hemos Renunciado Al pecado Porque antes Estamos muertos En nuestros Delitos Y pecados Y el vino Nos buscó Nos perdonó Y nos está Restaurando Porque ir Nuevamente A aquel lugar Donde Dios Me sacó Pero a veces Sin darte cuenta Dejaste Que un pecado Pasara Te sentiste mal Al inicio Y le pediste Perdón a Dios Pero después Lo volviste a hacer Otra vez Nuevamente Te sentiste mal Le pediste Perdón a Dios Luego lo volviste A hacer Y ya no te sentiste Tan mal Pero le pediste Perdón a Dios Luego lo volviste A hacer otra vez Y ya no te sentiste Mal Ya ni siquiera Le pediste Perdón a Dios Después lo volviste A hacer Y se convirtió En algo normal En tu vida Zorras pequeñas Que comenzaron Como algo Insignificante Pero que están Echando a perder Tu viña Delante de Dios Están echando A perder Todo porque El pecado Nos resta Autoridad Porque el pecado Nos evita Bendiciones Porque el pecado Nos aleja De Dios ¿Qué pasó Cuando Adán y Eva Pecaron? Dice la Biblia Que ellos Tuvieron vergüenza Se escondieron Y cuando escucharon Que venía Dios Se ocultaron De él Porque el pecado Nos hace alejarnos De Dios Porque nos hace Sentirnos impuros Nos hace sentir Que no somos dignos De estar en la presencia De Dios De estar cerca De él Y nos hace alejarnos Esas zorras Esas zorras pequeñas Que no le estamos Poniendo atención Y que pronto Se convertirán En un gran problema En nuestra vida Es hora De poner atención Sobre esas zorras Pequeñas Que están afectando Nuestro viñedo El pecado De la mentira El pecado De hurtar El pecado De criticar El pecado De cualquier Lujuria Sexual ¿Verdad? De la infidelidad O de cualquier Otro pecado Que podamos Estar llevando A cabo Que lo comenzamos A ver Como algo Pequeño Pero que pronto Se convirtió En un gran problema No es normal Si tú has permitido Que esas Pequeñas zorras Estén acabando Con tu viñedo Es hora de despertar Y darte cuenta Que hay cosas En tu vida Que no tendrían Que ser normal No puedes ver Como normal Aquello que desagrada A Dios No puedes ver Como normal Aquello que ofende A Dios No puedes ver Como normal Aquello que un día Sabías que no era Correcto Y ahora no lo puedes Aceptar como Como correcto Dios es el mismo De ayer De hoy Y de siempre No es que Dios Cambió de perspectiva Acerca de un tema Porque los tiempos Son otros No Dios sigue siendo El mismo Y su palabra Sigue siendo la misma Su palabra no cambia Porque nosotros Tenemos que cambiar Porque permitimos Que zorras pequeñas Destruyan nuestro viñedo Es hora de reflexionar Es hora de Parar un momento Evaluar Lo que está sucediendo En nuestra vida Cuáles son aquellas cosas Que hemos convertido En algo normal Y que no debería ser normal Debemos reflexionar Por un momento Si aquel pecado Que he cometido Ya no me causa dolor Debo reflexionar Un momento Si aquello que un día Me causaba mucho dolor Ahora ya no Porque entonces Algo cambió Y no para bien Y sin darme cuenta Eso ha estado Robando mi autoridad Me ha estado Robando bendiciones Por eso a lo mejor Yo no veo Ciertos resultados Porque he permitido Que zorras pequeñas Arruinen mi viñedo Y he convertido Lo que no era normal En algo normal En mi vida Y sobre todo eso Que hoy para mí Es normal No es agradable Delante de Dios Y no me había dado cuenta O se me había olvidado O me había acostumbrado Es hora de Pedirle a Dios Que renueve Nuestra visión Nuestro entendimiento Y que nos ayude A poder detectar Cuáles son las zorras Pequeñas Que están afectando Nuestra vida Y eliminarlas Eliminar esas zorras Pequeñas Porque si algo queremos Es ser agradable Delante de Dios Porque si algo queremos Es agradar a Dios Y si algo anhelamos Son las bendiciones De Dios Y que mejor bendición Que tener un viñedo Limpio Fructífero Próspero Donde las bendiciones De Dios Sobre y abunden ¿Por qué no oramos Hoy al Señor Le decimos Dios mío Ayúdame Ayúdame Señor A poder detectar Esas zorras pequeñas Esos pecados Que he considerado Pequeños Y que no deben estar En mi vida Ayúdame Señor A detectarlos Y a evitarlos ¿Por qué no oramos En esta hora Padre Amado que estás En los cielos En esta hora Señor Venimos delante de ti En primer lugar Agradeciéndote Por tu palabra Porque tu palabra Siempre llega a tiempo Señor Y si tú hoy Has querido regalarnos Esta palabra Es porque nos quiere bendecir Si hoy tú Nos has regalado Esta palabra Es porque quiere Señor Que nosotros Podamos Ser limpio Delante de ti Porque tú tienes Grandes cosas Para nosotros Hoy queremos pedirte Señor Que nos ayudes A poder detectar Esas zorras pequeñas Esos pecados Que hemos estado cometiendo Y que lo hemos convertido En algo normal Señor Ayúdanos Dios mío A detectar aquello Que no es agradable Delante de ti Y ayúdanos Señor A evitar Realizar cosas Que no te agraden Ayúdanos Señor Danos el dominio propio La autoridad La determinación Para decir no A aquello Que no es agradable A ti Ayúdanos A ser agradables Ayúdanos Señor A hacer las cosas correctas A agradarte En todo lo que hagamos En lo que digamos Señor En nuestra manera De expresarnos En nuestra manera De actuar En nuestra manera De pensar En nuestra manera De reaccionar Ayúdanos Dios mío A que seamos agradables Delante de ti A vivir una vida Que te honre Una vida Señor Que te agrade a ti Que te sientas Orgulloso Señor De lo que nosotros Hemos Hemos O hacemos Para ti Señor Dios mío Yo oro Por cada una De aquellas personas Que hoy Reconocen Delante de ti Señor Que hay cosas En su vida Que han convertido En normal Señor Cuando no debería Ser normal Oro Dios mío Para que tú Les des La fortaleza La sabiduría El dominio propio La determinación La voluntad Señor De salir De eliminar Esas zorras pequeñas De eliminar Esos pecados Que lo han estado Alejando de Dios Que han estado Robando autoridad Dale determinación Señor Para ser fieles a ti Dale determinación Señor Para poder agradarte A ti Para servirte A ti Para hacer las cosas Señor Para ti Padre en el nombre De Jesús Aquellos que han estado Atados Señor Que tienen cadenas Fuertes De ataduras A ciertos pecados Que se han convertido En el pan diario En sus vidas Yo oro Para que tú Señor Los liberes Yo oro Señor Para que rompas Toda cadena Toda atadura Y que a partir de hoy Sean libres Para poderte agradar Para poderte servir Para poder hacer Lo correcto Padre en el nombre De Jesús Cuando el pecado Se presente Danos la determinación De decir no Danos Señor La determinación Para evitar el pecado Para huir Del pecado Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Asimismo Quiero orar En esta hora Por cada una De las personas Que hoy está aquí Señor Y que tienen Diferentes necesidades Al que esté enfermo Sánalo Al que necesita Provisión Provele Al que está Turbado Señor Por diferentes situaciones Dale paz En su corazón Aquellos que se sienten Desanimados Fortalécelos Aquellos que están Atravesando una injusticia Señor Obra justicia En sus vidas Aquellos que necesitan Un milagro Señor Obra ese milagro En sus vidas Aquellos que tienen Peticiones especiales Hoy sean escuchados Por ti Señor Y que esa respuesta Pueda llegar Te lo pido En el nombre De Jesús Bendice a cada familia Y a cada hogar Acá representado Que tu bendición Señor Este sobre cada hogar Que tu cobertura Este sobre cada familia Y que tu respaldo Este sobre cada uno De los miembros De esa familia Señor Cúbrelos con tu presencia Y llénalo de paz A cada uno Señor A cada una De las familias Acá representadas Y todo Señor Te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Es hora De detectar Esas zorras pequeñas Y eliminarlas De nuestra vida Porque en el momento Que eliminemos Esas zorras pequeñas Comenzaremos a ver Como nuestro viñedo Prospera Como nuestro viñedo Prospera De la manera Que Dios quiere Que prospere Eliminemos Todo aquello Desagradable Y comencemos A agradar Al que agrado Merece Porque de el Recibiremos Recompensa Soy Enrique Montarrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!